... Nosotros estamos cerrando vertederos por la condición que nos tienen aquí. Esto aquí es inhumano, donde hay niños, viejos, personas enfermas. Estamos todos enfermos de los pulmones, de mal olor y de toda la contaminación que tenemos ahí. Por la razón de que ese vertederos lo tienen encima de la casa. Miren para allá y miren para acá, no vean que uno está mintiendo. Aquí los niños viven internos, la gente mayor, todos mismos estamos enfermos. Nosotros no aguantamos más ya. Esto lo cerramos, si no nos resuelven va a seguir cerrados. Si vienen que van a resolver y que van a resolver y nunca resuelven las cosas. Entonces se están llevando los aparatos, entonces miren la basura la tenemos en el frío. Entonces esto ya no lo aguantamos más. Esto nos resuelven esto o se acabó y el vertederos llegó hasta ahora. El vertederos llegó aquí de moca hasta ahora. Porque ya esto no aguantamos esto, esta situación. Hubo que cerrarla porque lo que estamos viviendo aquí es inhumano. El síndico y las noticias sale que el vertedero está cerrado. Pero está cerrado para ello, no para los que habitamos al lado del vertedero. Que es una querosidad. La basura la tenemos a tres pasos de la casa y nadie dice nada. Y van a las redes sociales y suben fotos de la parte de atrás del vertedero. Muy bonito le está quedando. Pero vengan al frente, niño interno gastando dinero y nadie le da una respuesta. Mandamos a todos los noticieros y nadie sube la noticia. Las casas nos chocan las esquinas y se quedan chocadas y nadie viene y resuelve. Hasta que no manden un operativo de emergencia a sacar toda esa basura de ahí y no cruza un camión por aquí. Se la llevan tal vez una vez a la semana y si se llevan cinco camiones al día, a la semana tiran 50. Entonces no estamos en nada. Están tirando todos los distritos, Monte de las Aguas, Las Lagunas, Juan López, Juan Ábano, Las Reinas. Entonces no estamos en nada. El cierre es muy bonito para la política, pero aquí no estamos jodiendo.